La guerra de Ucrania, el primer conflicto en décadas a las puertas de la Unión Europea, cumple un mes. Cerca de mil personas han perdido la vida desde que empezó esta guerra en este país y más de 10 millones se han visto forzados a abandonar sus hogares, según datos de Naciones Unidas. La población ha vivido estos días con desazón, miedo, miles de niños han tenido que abandonar sus escuelas y otros tantos han tenido que aprender a convivir bajo las bombas rusas junto a sus familias. Hay ciudades martirizadas como la asediada Mariupol en el sur del país, pero también Kharkov en el este o Shumi en el norte y también en Kiev, la capital de Ucrania. Los combates siguen siendo intensos, sobre todo en las afueras. El futuro, además, es incierto. Las negociaciones en este momento están estancadas y esa guerra relámpago que se creía al principio posible no ha ocurrido, mientras que el gobierno de Moscú todavía no parece estar listo a marcharse de este país.